Esta vía de afirmación y de remoción se hace por las analogías. Analogía de silla es una palabra dual porque se opone a la homología o a la univocidad, unívoco. Entonces son palabras de él, ¿eh? Como ven, parece un catedrático de hoy. Está usando palabras, las inventa en el latín de la época y las va diciendo. Unívoco, ¿qué es? Unívoco es univocare. Unívoco significa aquello que se puede afirmar de dos cosas o más en el mismo sentido. Por ejemplo, la paternidad humana. Todos los padres humanos, como los de animales, es igual. Todos los padres, lo que hace que sean padres es la paternidad. Y la paternidad es igual, la paternidad en sí es igual en todos. Si yo sé lo que es un padre en Pepe Pérez, sé lo que es ser padre en Juan Hernández. Esto se llama unívoco. Pero, las cosas tienen otra cualidad que se llama la analogía. Analogain significa comparación y referencia. ¿Y eso qué significa? Que entre cosas desiguales siempre hay analogía. Ya se entiende, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando se trata de Dios, y ahora esto es fundamental en Santo Tomás, entenderlo. Porque, claro, él nos va a hablar de Dios, que está aquí, del cual está diciendo que no hay camino para verlo como es, que es la unidad. Entonces, vamos a ver. Si Santo Tomás dice que Dios como unidad es inasequible en esta vida, ¿cómo se atreve Santo Tomás en esta vida a hablarnos de Dios? Teología. Y escribe una suma de teología, una síntesis, encima. O sea que es un alarde, le gustaba a Heidegger decirlo, y lo decía con sorna, un alarde de los teólogos, no de Santo Tomás, de hablar de lo que no saben. El teólogo es el más difícil de los científicos, porque habla de lo que no sabe, y se le ve, se le ve, habla de lo que no sabe. ¿Cómo Santo Tomás se atreve a hacer una síntesis de teología, que significa la ciencia de Dios, teólogos, una ciencia de Dios, del cual él mismo en su teología está afirmando que no es asequible más que, mientras nos acercamos a él, en titubeo entre el sí y el no. Y dice Santo Tomás, por analogía. Sí, por analogía. ¿Y eso qué significa? Que las diversidades tienen similitudes, y se pueden afirmar, por analogía, cosas que no sabemos. Igual que estas, ¿ves? Estas líneas, tú no las ves confluir, pero sabes que confluirán, eso se llama analogía. ¿Lo ves? Tú tiras una piedra, un tiro, la inauguración de los Juegos Olímpicos, el arquero que tira. Tú ves la flecha con el fuego que corre, y como el arquero es muy bueno, ya puedes parar, y dices, sé que llegará, y llegará. Pero no has visto llegar, no, pero sé que llegará, el rumbo que lleva es perfecto, llegará. Eso está diciendo Santo Tomás. Yo no puedo hablar de Dios, pero sé que lo que digo de Dios da en él. ¿Y cómo lo sabes? Por analogía. ¿Y qué es analogía? Pues la capacidad de afirmar cosas por afirmación y por remoción, ven, A, R, son analogías. Por ejemplo, yo tengo experiencia de lo que es la paternidad. Sé lo que es ser padre, y sé cómo ama a un padre, y cómo castiga a un padre, si hace falta castiga. Sé lo que es la paternidad. Bueno, entonces yo puedo decir Dios es padre, no sé nada de Dios, sí, por analogía. ¿O Dios es madre? Sí, por analogía. ¿O Dios es bueno? Sí, por analogía. ¿O Dios es alto, es todopoderoso? Sí, por analogía. Yo no sé nada de Dios, pero puedo analogar, hay un verbo adren, ¿eh? Puedo analogar, y de los datos positivos que tengo en todo lo que experimento, he hablado de paternidad, pero he hablado de, yo te voy a decir, de la capacidad de flotar de los peces. O sea que Dios flota, sí, y por analogía, infinitamente mejor que los peces, claro. Pero analogía significa estas dos cosas, ¿ves? Ah, entonces yo, por analogía, sé quién es Dios. Sí, pero la analogía incluye el sí y el no. ¿Y eso qué es? Que yo digo, Dios es bueno. ¿Y cómo lo sabes que es bueno? Por analogía. ¿Y por analogía de qué? Pues porque yo tuve una madre que era buenísima, tierna, suave, la recuerdo con tanto, y lo paso a Dios, y digo, ¿cómo mi madre? ¿Verdad? Analogo, ¿eh? Analogo de mi madre a Dios. Analogía. Si me quedo ahí, mentira. Porque esto es la vía de afirmación. Mi madre era tan buena, tan buena, tan buena, que digo, Dios es igual o más bueno que mi madre. Me valgo de la bondad de mi madre y analogo, pues que de Dios no la conozco, analogo y la afirmo de Dios. Pero si me quedo aquí, dice Tomás, me equivoco, porque Dios es bueno como mi madre, vía de afirmación. Pero no es bueno como mi madre, vía de negación. Porque mi madre tenía limitada su bondad y de vez en cuando se le iba la mano y a Dios no se le va. Y mi madre tenía una bondad que le duró 60 años y se extinguió y a Dios no se le extingue. ¿Ves? ¿Vale? Vida, por ejemplo, es igual. Dios es un ser vivo, sí, y lo dice la Biblia siempre. ¿Ven por dónde lo...? Pues ya está. Un platón diría, no dice la Biblia que Dios es vivo, pues es vivo. Esto es platónico, santo de más vidrio. Abajo, ¿qué es vida? Pues tú sabrás. ¿Has visto un árbol? ¿Has visto un pez? ¿Has visto un mono? ¿Has visto un hombre? Desde cualquiera. Ahora, ven ustedes, la periferia siempre, insisto, perdonen, pero es que es santo Tomás. Es santo Tomás. Desde la periferia, no, sin más, la Biblia dice qué es lo que hacen los predicadores. Dice la Biblia, sí, lo dice. Pero ahora a ver si podemos experimentarlo y saber algo. Entonces yo miro bien un pez, un mono y un hombre, veo la vida que tienen y análogo y digo, Dios es vivo. La maravilla, el milagro de la vida que estoy experimentando aquí, la autodefensa, la autocreación de la vida. Esto es Dios. Esto es la vía de afirmación. Funciona, pero no basta. Porque entonces, si yo dijera, Dios es vivo como yo, estoy haciendo vía de afirmación y de univocidad. Esto no se puede hacer. No es univoco lo que tiene de vida Dios con lo que tengo de vida yo. Si no, si no, si era la analogía, la analogía es dual, yo no puedo decir univocamente, Dios es bueno como yo, y parar aquí. Esto es univoco, no se puede hacer. Ha de ser bivoco y, por tanto, digo, Dios es bueno como yo, vía de afirmación. Y automáticamente, vía de remoción. Pero no es bueno como yo. y eso quiere decir que es infinitamente más bueno que yo ¿verdad que sí? por tanto, dice santo Tomás hay que llegar a una conclusión que Dios, el objeto de la teología es analogable todo se puede analogar hacia Dios pero cuando tengamos sobre Dios todos los análogos sí y no remoción y afirmación construidos lo que Dios es es infinitamente mayor que lo que hemos construido ¿verdad donde llega la analogía? conclusión de Dios es siempre más lo que ignoramos que lo que sabemos y dirá Trento Dios es un ser que no se puede decir ni pensar esto viene de la escolástica pero entonces fíjate que bien lo tienen los cristianos Dios no se puede decir ni pensar esta afirmación es fruta de un largo camino han visto como hemos llegado a que Dios no se puede decir ni pensar que es que no podemos entonces pensar nada de Dios ni preparar nada del pensamiento todo lo contrario yo llego a la conclusión de que Dios es infinitamente mayor que lo que yo pueda pensar después de caminar por todos los caminos de las ciencias aplicadas aristotélicas y llevar desde allí para acá líneas, vectores de fuerza que van confluyendo y al final digo después de toda la experiencia de analogación que he hecho a lo largo de mi vida al final Dios se me va de las manos eso es eso es pero esto lo puedo decir después de un esfuerzo de toda la vida por llevar líneas hacia Dios no de principio de principio no de principio no es verdad que Dios es irreconocible porque nuestro entendimiento está capacitado para entender la verdad y Dios es la verdad Dios es conocible lo que pasa es que mientras estamos en vía en camino es conocible por dualidad por afirmación y por remoción por lo que sabemos de él y lo que no sabemos de él la analogía ¿está claro? si cuando encuentres la palabra analogía ya sabrán lo que es no es fácil saberlo mucha gente habla de analogías y son similitudes entre humanos también lo son claro tú y yo somos análogamente vivos sí porque la vida tuya no es la mía sí pero aplicada a Dios que es donde toca la analogía como ves va del finito al infinito y hay relación entre finito e infinito hay analogía entre lo que tiene fin y lo que no tiene fin sí dice santo Tomás porque justamente aquí está la esperanza porque sabemos cómo será la otra parte gracias a lo que estamos siendo en esta porque es análoga es infinitamente mayor y no lo podemos decir pero también es como es y lo podemos decir resurrección del cuerpo fíjense todo está aquí dentro ahora todo todo el valor de la vida y de la otra vida y nos falta la parte de los duales y entonces si lo el conocimiento humano funciona de esta manera a través de analogías y la analogía significa que todo aquello que sabemos en esta vida lo sabemos bien pero cuando se trata de la de llevar las cosas a Dios hay que formularla dualmente y por tanto pero dualmente significa miren si cogemos un vector y otro vector hemos dicho que por aquí confluyen ¿no? este es el final aquel pero que aquí hay una nube que ya no deja el hombre está aquí y por tanto puede alcanzar aquí ¿ven? al final todo es monista una sola realidad pero mi conocimiento solo llega aquí esto es dual ya está y ese dual es el sí por una parte y el no sí Dios es bueno como mi madre pero no es bueno como mi madre porque es mucho más que mi madre Dios es vivo como yo sí pero yo tengo una vida que se me va y a Dios no se me va la vida entonces sí que Dios es vivo pero no vivo como yo entiendo el cielo es la tierra sí pero no es la tierra tal como la tenemos en una forma celestial entonces el hombre por mucho que se suba deje al final concluye en la dirección la sabe sabe dónde va por esto Dios es demostrable en este sentido pero por mucho que bueno si para por aquí el hombre pues fíjate si es dual y si para por aquí es dual bueno pues en el extremo donde puede llegar cada uno tiene su limitación siempre es dual sí y no este par sí y no esta analogía tiene el como pongo primero potencia mejor potencia y acto lo conocen ustedes potencia y acto materia y forma toda la teología de santo tomás está construida sobre estas verdades accidente y sustancia si me has podido exponer bueno para nuestro caso cuerpo y alma ya no ponemos más pero todo todo es dual en santo tomás siempre es un es un ejercicio de de equilibrio todo pero que da gusto no vértigo gusto porque te lleva y 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 te golpe y te dice pues de esto nada ahora por aquí y vas constantemente la analogía sí 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 qué bueno qué buena es la tierra qué buena son los hombres qué buena es la iglesia qué bueno es el papa qué maravilla pero dios no es nada de todo esto y cuando ha dicho que es de otro pero la realidad que estamos viviendo es esta bueno todo se debe decir solamente se puede decir en dual aquel hombre que es capaz de afirmar cosas trascendentales con una palabra siempre miente como en nota que que lo hacemos mucho por ejemplo dioses si tiene una frase mentira si tú quieres hablar de dios en serio es y no es lo que tú quieres poner ya es y no es el dual toda la realidad de la cual es origen dios que está aquí y al cual caminamos que está aquí se debe formular dado el estado de nuestro saber cito a santo tomás dado el estado de nuestro saber todo se debe decir por debajo de dios de forma dual estas formulares son potencia y acto todo lo que conocemos fíjate que científico todo lo que conocemos se reduce a potencia o a acto o a las dos cosas juntas ¿qué significa potencia? capacidad de posum pose potui en latín poder potencia capacidad de ¿y qué es esta potencia? es capacidad de y capacidad de ¿qué forma tiene? ¿cómo qué forma tiene? ¿qué preguntas ahora? mira en física hablan de energía potencial ¿verdad? yo cojo este libro ahora tiene energía potencial si yo lo suelto es capaz de mover una cuerda y tirar ¿verdad que sí? yo pregunto y esto de santo Tomás no lo dice así pero se entiende hoy mejor que en tiempos de santo Tomás es decir que este cuaderno que es una materia y todo lo que sea esto vendrá después tiene una energía potencial es potencia ¿vale? ¿cuánto pesa esta potencia? se puede calcular la potencia no hablo de esto ¿no? la potencia ¿qué figura tiene? tú ves la potencia es más ¿qué es la potencia? es una realidad esta energía potencial solamente será real cuando actúe ahora no es real es capacidad no es nada más y la capacidad no es el mira dónde nos lleva santo Tomás a qué idea más perfecta en física por ejemplo en física si este cuaderno no se cae nunca de cómo está nunca pondrá en marcha su energía potencial que tiene esta energía potencial no es nada es capacidad de ¿bien? pues todo el mundo que conocemos se divide en dos clases o capacidad de o esta capacidad que se llama potencia realizada y esto se llama acto yo soy capacidad de ser hombre lo que todavía no soy como persona y a la vez soy acto de hombre algo es real he actualizado acto he actualizado en mí y pienso entonces en cualquier cosa un un átomo de plutonio por ejemplo bueno pues todo lo que ha desarrollado de sí ya lo tiene en acto pero todavía puede seguir dando de sí esto es potencia capacidad fíjense que de momento no ha localizado nada insisto capacidad de ¿qué es capacidad de? lo único que podemos decir es que es capacidad de no tiene bulto no tiene peso no es nada y puede no realizarse bueno pues las cosas del mundo se entiende en dos 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 mundos capacidad de y capacidad sida ya lo que es lo que ha sido a veces se combina ahora vayamos al segundo materia y forma ¿qué es la materia? y aquí santo Tomás tiene un poder abstractivo increíble hay que evitar entender la materia como la entendemos hoy ¿materia qué es? bueno pues una piedra es materia no no materia es potencia y fíjense lo que vendrá esto es casi una profecía la materia para santo Tomás es está al lado está en el par de las potencias la materia es capacidad de y resulta que ahora la física subatómica ha descubierto que la materia al final en el fondo en el fondo es pura capacidad pura potencia energía se llama EMC al cuadrado ¿qué decía esto? energía pues ya lo vio no experimentalmente esto evidentemente es una analogación tremenda que ha dicho santo Tomás las cosas son materia y la materia no es bloque de nada fíjense pongan ustedes potencias van a la par las cosas materia le llaman materia prima es la capacidad por ejemplo antes de que nada se creara todo era materia materia eterna llama él a veces no existía nada materia materia es capacidad de todo era ganas de y cuánto pesan las ganas de tú verás piensa en la paella esta mañana las ganas de no pesan nada ganas de es disponibilidad y la disponibilidad ¿qué forma tiene? ¿cómo qué forma tiene? disponibilidad pues antes de que Dios empezara a crear antes del Big Bang decimos ahora ¿qué había? no, nada nada todo era posible esa es la materia todo era posible la posibilidad de eso se llama la materia inicial así que es posible que la materia sea eterna dice Santo Tomás y por esto creacio ad eterno non repugnat repugnar es muy escolástico repugnar no repugna no repugna no va contra el pensamiento pensar en una materia eterna o una creación eterna bien pues la materia es capacidad y cuando esta capacidad de por un punto o por tonos o por todos esta capacidad de se hace real sale la forma y la forma ¿qué es? la materia hecha acto ¿ven como la forma está en el lado del acto? la materia capacidad de es potencia y si algo o todo de esta materia se hace real pues se actualiza y esto se llama la forma luego las formas toda clase de forma es materia actualizada porque la materia sin actualizar no tiene forma es informe es informe un paso más que le voy a aclarar estos son son ¿cómo se llama? pueden ser revueltos todos como una tortilla esto se revuelve todo y funciona igual accidente y sustancia ¿qué es accidente? lo he puesto en la parte de la potencia exactamente cuando una sustancia una sustancia es un acto una cosa ya real una cosa que existe una realidad cuando una sustancia es sustancia automáticamente tiene en torno o dentro accidentes accidentes significa que apenas una cosa vuelvo atrás la materia pura potencia antes de la creación no había tiempo ni espacio ¿verdad que no? no también lo sabía Einstein sí, sí el espacio y el tiempo son rugas de la materia no hay nada más vamos a ver arrugas esto es pensar en forastero la materia cuando está en pura capacidad en pura capacidad no pesa ni es nada no es acto ni tiene forma de ninguna clase cuando esta materia viene pasa de la potencia al acto vean cuantos caminos hay pasa de la potencia al acto este acto se llama sustancia pero esta sustancia que es el quid la esencia de las cosas automáticamente crea en torno la sustancia accidentes por ejemplo el tiempo cuando es un accidente el espacio ubi es un accidente por ejemplo la dureza es un accidente son arrugas la dureza o la blandura o la blancura la calidad por ejemplo o la profundidad o la altura son formas espaciales todo esto son accidentes que los hay que son propios de una sustancia y los hay que son impropios o transeúntes por ejemplo el pan la sustancia de pan muy bien esto va para la eucaristía funciona muy bien para santo tomás por esto el oficio del corpus es tan hermoso el pan el pan es una sustancia tienen los accidentes por ejemplo pesa un kilo por ejemplo es hoy dentro de 100 años el pan este pan no existirá por ejemplo hoy lo acaban de sacar del horno y es tierno accidente sobre una sustancia pero mañana el mismo pan que hoy es tierno será duro la dureza la misma sustancia este pan puede ser blanco si es pan muy refinado o puede ser negro si es pan integral o por ejemplo ha devenido negro a través de los días la sustancia apenas una realidad se hace acto este acto automáticamente está comido parasitado de accidentes de accidentes que un hombre sea hombre esta es la sustancia que este hombre sea bajito es un accidente desagradable que sea muy alto otro accidente más agradable que este hombre sea blanco es un accidente que sea negro es un accidente la sustancia es la misma no cambia lo humano el hombre tanto si es negro como si es blanco tanto si es alto como bajo como si es tonto como si es listo como si es europeo son accidentes de la sustancia Y aquí que toda realidad está también partida entre sustancia y accidente No hay sustancia sin accidentes Y no hay accidentes sin sustancia Y me dirán, ¿cómo se puede endurecer un pan que no existe? Claro ¿Cómo puede ser alto un hombre que no existe? No, la sustancia es esencial, los accidentes la parasitan Los accidentes necesitan... Bueno, pues toda realidad que tú tocas está llena de sustancia y accidentes Y si quieres distinguir, pues has de distinguir Y no confundir lo sustancial con lo accidental que lo hacemos Muchas veces, ¿verdad? Y la última, otra vez un revuelto, cuerpo y alma